si me preguntan en el mundo de linux cuáles fueron las distros que más revolucionaron todo el ecosistema tengo que decir dos hay muchas que han marcado algunos hitos pero estas dos han sido muy importantes para acercar linux a los usuarios finales me refiero ubuntu basada en debian y que hizo a linux para los seres humanos y la otra distro que curiosamente nunca le hice un vídeo aquí en el canal es manjar o manjar o es una distro que es para arch lo que ubuntu es para debia por lo que podríamos decir que manjar o es arch para seres humanos vamos con la intro y hablamos un poquito más hola qué tal amigos y amigas de la garza resistente sean bienvenidos a este nuevo episodio un episodio va a ser muy corto porque porque hay una distro que fue muy importante es muy importante también para mí pasó mucho tiempo o pasé mucho tiempo en ella que es manjar o manjar o es la distro que uno usó cuando todavía no se animaba a instalar arch cuando uno allá lejos y hace tiempo la instalación de arch no existía arch install era era bastante más compleja para un usuario que todavía no tenía los conocimientos manjar o vino a solucionarnos la vida y hacernos hacernos probar un poquito lo que es arch de una manera mucho más amigable creo que como dije en la introducción marcó un hito manjar o manjar o tiene una filosofía de acercar arch al usuario final y a partir de ahí aparecieron otras distros apareció hoy en día tenemos endeavour y como en este canal nunca había hecho una revisión para manjar o dije vamos como no voy a tener una revisión de manjar o en mi canal o sea es una falta de respeto independientemente de que hay gente que le gusta manjar o gente que bueno estuve viendo algunos comentarios últimamente de que manjar o está digamos no 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 les está gustando mucho del todo sí lo que creo que no podemos soslayar es que es manjar o es una piedra fundamental en el mundo de genio linux para bien o para mal pero es una piedra fundamental es decir es llevó archa las masas por decirlo de alguna forma así que me dispuse a descargar la imagen iso de la última versión que se lanzó hace un mes y medio dos la 24 me bajé la la hizo con la versión con el escritorio xfc que es el mismo que yo usaba con la última vez que utilicé manjar en algún ordenador portátil mío fue con ese entorno pero antes de hacer la revisión me surgió en la cabeza está digamos esta inquietud que es la de decir bueno primero que el canal está enfocado a gente que da sus primeros pasos en el mundo de genio linux intentó intentó ofrecer darles la mano y ayudarlos a cruzar ese puente entre entre windows a linux y me pregunté la gente entiende cuál es la diferencia entre arch y manjar o arch manjar o y endeavor creo que no sé si es una pregunta o una respuesta que tienen todos este con lo cual antes de entrar a la revisión que va a quedar para otro vídeo el que sigue a este por supuesto como una segunda parte si quieren llamarlo de esa forma voy a hablar brevemente sobre qué es cada cosa para que lo entiendan y de paso contarles un poco también porque yo no uso arch bien así que nos metamos en el tema con todo bien arch linux es una distribución súper súper antigua es una de las podríamos decir es una de las distribuciones madre una de las distribuciones que más tiempo tiene en el mundo de genio linux que tiene un enfoque muy muy específico y que es espectacular sobre todo para aquellos que ya que dieron sus primeros pasos y ahora dicen bueno quiero aprender a fondo genio linux bueno arch es un poco meterse ya los pies en el barro sí porque porque la filosofía de arch se asienta en dos grandes pilares el pilar número uno es que es rolling release rolling release quiere decir que cuando no hay versiones nuevas de arch no hay versiones nuevas o sea ustedes instalan arch y en la medida que tengan el sistema actualizado de forma permanente y cotidiana siempre van a tener la última versión del sistema operativo la última versión de los paquetes que estén instalados si todo el tiempo constantemente se va actualizando el otro gran pilar de arch es que es una distribución que en inglés se dice bleeding edge es decir siempre está a la última un programa se actualiza inmediatamente ya está en arch un componente del sistema operativo se actualiza inmediatamente ya está en los repositorios de arch y es una distro enfocada a usuarios medios y avanzados de genio linux que cuando instalan el sistema quieren tener el control total el el hazlo tú mismo es decir que comienza la instalación y eligen si quieren un entorno de escritorio si quieren un administrador de ventanas y empiezan a instalar los paquetes que necesitan de asegurándose de que no el sistema no les va a instalar algo que no requiere de acuerdo es un enfoque que a mí particularmente me encanta y forma parte de esa de esa esencia de arch linux bien pero claro allá lejos y hace tiempo el instalador de arch era todo por consola había que levantar todos los servicios a mano antes de empezar la instalación misma digamos o sea teníamos que levantar la red tenemos o sea todo 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 y bueno era una instalación más complicada después con el tiempo apareció arch install que es también por consola pero es como un script que te va llevando de la mano la verdad que con arch install es súper sencillo instalar arch pero bueno sigue siendo no podemos decir que es una distribución amigable de hecho nadie en su sano juicio le recomendaría una persona que recién llega al mundo de linux que ingrese por arch linux con arch install nadie absolutamente nadie este bueno eso es arch con su propio gestor de paquetes pacman y todo eso que la hace tan característica no manchano vino a hacer lo que ubuntu hizo con debia es decir hacer más accesible al usuario final el uso de arch pero si bien está basada en arch no es arch no podemos decir que sea arch y porque voy a fundamentar esto manchano agarra todos los paquetes de arch que se llaman daily o sea los paquetes diarios que se van actualizando que van entrando al repositorio en forma diaria los toma lo no lo chupa y se los lleva un repositorio propio ese repositorio propio de manjar o se llama inestable unstable de ese repositorio las personas que mantienen la distro lo que hacen es decidir que paquetes más un poco más estable lo mandan a la rama testing y de la testing recién la mandan a la rama estable del repositorio de manjar o con lo cual manjar o se sale un poco se separa un poco de la filosofía de arch de estar siempre a la última es decir que si algún programa se actualiza en arch lo tienen actualizado en el acto mientras que manjar o va a demorar un poquito más si sigue siendo rolling release mantiene eso mantiene siempre que digamos le van a ofrecer un instalador que sea mucho más amigable actualmente utiliza calamares pero lo cierto es que manjar o es digamos como ubuntu es un hijo de debian bueno manjar o es un hijo de arch pero como hijo comparte ciertas cosas ciertas cositas del adn comparte pero es algo completamente distinto es decir no es arch sino esta es un hijo de arch bien qué pasa por ejemplo con endeavour endeavour a diferencia de manjar o endeavour nos ofrece un imagen iso con un instalador súper amigable también calamares este y endeavour utiliza los mismos repositorios de arch es decir endeavour es arch porque va a tomar y a beber del mismo río del mismo arroyo pero le agregan un repositorio propio en donde le ponen por ejemplo lo que tiene que ver con la customización del sistema por ejemplo algunas herramientas también como para hacerlo más sencillo para el usuario final pero a diferencia de manjar o endeavour va a beber de los mismos repos de arch los mismos manjar o no manjar o tiene sus propios repositorios cualquiera de los tres que he nombrado manjar o endeavour y arch tienen además la compatibilidad o la posibilidad de instalar paquetes desde aur que es el arch user repository o repositorio de usuarios de arch es un repositorio de la comunidad en donde prácticamente van a encontrar todo lo que necesiten programas inclusive de código cerrado absolutamente todo si y bueno si quieren además pueden tirar de flat pack o sea que si nos ponemos a pensar estas distros basadas en arch o arch misma son distros muy flexibles en ese sentido y creo que es imposible que les falte algún programa si por ahí en otras distribuciones nos pasa que nos topamos con que los mantenedores de la distro no incorporan en su repositorio ciertos programas y bueno es un todo un tema a veces conseguir instalarlo si ejemplo solos solos es un adicto que tiene un repositorio bastante bastante restringido arch manjar o endeavour no sé cachi o es ahí se me vienen varias a la cabeza que son todas basadas en arch la diferencia que creo que tiene manjar o con el resto es que manjar o tiene repositorios propios y una política diferente si de tratar de darle más estabilidad es decir tienen más cuidado no es que bueno todo lo que entra nuevo en el diario listo lo mandamos y que la gente lo instale no tienen una política de primero diríamos de seleccionar el que los paquetes realmente estén en que sean más estables también con respecto al a todo el conjunto el sistema si así que digamos que manjar o es una distro que tiene ese enfoque tan particular que tratan de darle o añadirle una pizca de estabilidad a un sistema bleeding edge como es arch yo desde hace mucho tiempo no utilizo arch ni basadas en arch porque bueno básicamente no porque no me gusten no porque las critique o porque me parezcan malas al contrario me parecen tremendas distribuciones si claramente si tuviera que usar arch o basadas en arch digamos me iría directamente a la a la fuente miría directamente arch linux y le pondría en el entorno que yo quisiera o el gestor de ventanas que yo quisiera y listo por ahí no usaría endeavour no usaría manjar o no usaría arco linux porque bueno si tengo que usar arch y bueno usemos arch puro y duro y listo digamos y se aprende mucho aparte se aprende mucho con arch pero qué pasa yo si si tuvieran más de un ordenador si bueno o sea tengo yo tengo dos ordenadores pero los dos los necesito para trabajar entonces no puedo correr el riesgo de que algún día se rompa algo de que algún día actualice y me dé con que no sé no tengo sonido con que no tengo o tengo algún glitch visual con algún tema de gráfica no puedo darme el lujo de que el sistema digamos se se rompa algo por por pequeño que sea porque yo trabajo con eso en el ordenador portátil este trabajo en mi otro trabajo y además a ver todo lo que hago lo hago en ese ordenador portátil y en el ordenador de sobremesa que es un ordenador extremadamente viejo lo uso para tener vaca peada la información ahí yo tengo todo un backup de información mía de trabajo de clientes anteriores de digamos de un montón de cosas donde todo hago un backup ahí inclusive hasta de mis cosas personales como fotos y demás entonces imagínense que yo esa cpu de escritorio yo no puedo correr el riesgo de que algún día se rompa o el mismo el ordenador entonces si yo tuviera un tercer equipo como para decir bueno voy a trabajar en este equipo total si se rompe tengo el otro abro y sigo trabajando y después cuando tenga tiempo lo arreglo a large me pasó me pasó y y esto no va con ánimo de crítica ni mucho menos o sea es parte de la esencia del sistema el cuando uno quiere algo tener todo a la última tiene que poner en la balanza bueno yo quiero esto este sistema operativo me lo da pero bueno tengo que correr un riesgo pongo la balanza y veo si vale la pena y si vale la pena corre el riesgo bueno en mi caso no no corre el riesgo porque me ha pasado me ha pasado usando arch puri duro que todos saben perfectamente que si uno por ahí se deja estar con el tema de las de las actualizaciones después cuando intari tiene que actualizar un paquete grande así de cosas algo se rompe por eso en arch si usan arch por favor actualícenlo no sé háganse una rutina una vez a la semana mínimo mínimo y además aún así teniendo lo actualizado siempre pasa yo les puedo asegurar que no 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 conozco un usuario de arch que haya estado cuatro o seis meses actualizándolo como corresponde todo y que un día actualizó entró una actualización y tuvieron que después hacer un downgrade porque le generó un conflicto con algún paquete del sistema esas cosas siempre van a estar presentes en arch y en cualquier distribución rolling release o sea mejor dicho en cualquier distribución bleeding edge bleeding edge que que empuja todos los paquetes las últimas versiones y que a veces trae problemitas por lo cual yo lamentablemente necesito estabilidad y para estabilidad a debian no le gana a nadie por eso yo de debian creo que de debian no me muevo nunca más de mi vida para mi trabajo cotidiano si tengo que salir de debian bueno me iría a un fedora que fedora por lo menos el último lanzamiento ha demostrado ser una roca una roca maravillosa les digo no me desagradan las inmutables para nada para nada me desagradan las inmutables ya es como un extremo no yo no 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 creo que no usaría una inmutable para mi trabajo día a día pero no me desagradan por ese por esa filosofía que tienen de ser recontra y perseguras que si una actualización sale mal el sistema es un rol rol para atrás un rollback y botea en la última imagen cargada que estaba funcionando perfectamente esas cosas me parecen geniales para cuando uno necesita un equipo para productividad para trabajar básicamente así que no me desagradaría una fedora este un fedora silver blue por ejemplo no no sé pero arch para mi día a día no definitivamente no de hecho la última experiencia con arch fue con arch arch craft que es una distro que es muy bonita arch craft es muy muy bonita viene lista uno la instala y ya tiene un montón de paquetería instalada muy bien seleccionada y sobre todo la parte visual el trabajo visual que hay detrás de arch craft es una maravilla pero creo que no estuve ni un mes y ya tuve un inconveniente con un con un no mejor si era con pay wire o no me acuerdo que tuve digamos ya molesta uno no quiere estar concentrado trabajando que ya que tiene un error después de hacer una actualización a mí particularmente que ya estoy viejo por ahí ya ya me cansa entonces arch para mí ya ya pasé esa etapa me gusta si me gusta arch pero sería la distro que yo tendría en un tercer ordenador que entraría archa trabajaría en mi día a día pero sabiendo que si se rompe tengo un confiable debian instalado bueno esto que ven no es debian es cuerdos este basada en debian y que no te deja pie nunca pero nunca esa es la explicación por el cual yo no no me agarro del mundo arch ni de nada que sea un derivado de arch pero es una distro que si recomiendo sobre todo cuando ya tienen un tiempito en genio linux y tienen que dar el paso si para aprender un poco más métanse en arch sin miedo a ver cada vez que rompan algo ya sea por intervención del usuario o porque sistema se actualizó y algo se rompió bueno van a aprender muchísimo en ese proceso de repararlo así de tener que leer el foro la wiki de tener que preguntar a otros usuarios de tener que buscar en la red entonces en todo ese proceso es impresionante lo que van a aprender si la van a usar para trabajar y ustedes digamos el lo que es el pan se lo ganan trabajando con el ordenador no no vayan con arch ese es mi consejo vayan y por qué no con manjar o por ejemplo esa es una buena pregunta final si manjar o la filosofía es darle un poco más de estabilidad a arch darle hacer arch un poco más estable porque no usar el manjar o y si podían usarlo pero la verdad si vamos a necesitar estabilidad no se queden a medias tintas con manjar o vayan al rey de estabilidad que es así que es un poco lo que me pasa a mí la experiencia y lo que les quería contar en el vídeo de hoy para que quede claro que es arch que es manjar o que es endeavour para que quede sumamente clarificado eso y sepan que cuando se vayan a descargar una distro ya sea manjar o endeavour arch mismo sepan que que es lo que distro se están instalando y que él que les va a ofrecer cada distro si manjar un poquito más de estabilidad con la misma filosofía de arch arch es como dicen los mexicanos a huevo o sea hay que meterse ahí pintarse así dos rayas acá y decir casco a la guerra y endeavour es arch pero cuidadosamente pulido para los usuarios que recién llegan sí pero sigue siendo arch y sigue siendo digamos super bleeding bleeding edge así que tengan en cuenta esas diferencias y me parece importante contarlas en este vídeo de hoy así que amigos espero que hayan disfrutado el vídeo recuerden que esto es como una primera parte después ahora vamos a el próximo en el manjar o que tengo ganas de verla porque hace mucho que no que no le meto mano a manjar o con xfc este así que nada nos estamos viendo en ese próximo vídeo donde les voy a mostrar manjar o y les cuento un poco mis impresiones y contrastarlas un poco con lo que yo sentía con el manjar o que yo utilicé no sé hace como cuatro años atrás así que amigos acá les dejo la forma de apoyar el canal siempre se agradece a los nuevos suscriptores y a la gente que le da me gusta gracias inmensas y a todos a todos a todas a todos les mando un fuerte abrazo de gol y nos estamos viendo en el próximo vídeo acá en el canal de la garza resistente chau